¡Ay, la oveja! ¿Qué crea tu Fluffy? ¿Mi Fluffy? ¡Ay, déjenme moverme! Hacen mi trabajo muy difícil. Es que somos muy inquietas. ¡Oh my God, Mariel! ¿Qué? Es que no se sabe si la estás curando a ella, a mí, o a Fluffy, o a Pepita. Pues no sé. O a Pepita. Si todo se mueve, no lo sé. Y ya que nos quedamos quietas, ya se acabó su... Estaba cargando mana, ¿sí? Y ellos son... A ver. ¿Por qué se pelean entre ellos? ¿Qué les pasa? Están haciendo luchitas. Siracina y Lecum. ¡Vamos al árbol! Desde aquí lo veo. Un gran árbol. ¿Ese árbol es el que tenemos que ir? Sí. Y ahí vamos a triunfar. Y vamos a subir el nivel. 80 de 140. De hecho, yo ya casi subo. Yo no. 117 de 140. ¡No! Una pared. ¿Por qué? Ah, subí. Wow. Yo tengo 105 de 140. Wow. Y Caro tendría más si John Chris me hubiera matado al enemigo. Al boss. Pero primero maten a los Beatles chiquitos. ¡Ay! Ok. Listo. ¿Alguien está haciendo el baño? Eh, yo. No, no es cierto. Yo no. Es el agua del juego. Cuidado con los humanos. Cuidado con los humanos. ¿Ah, son malos? Es el agua del juego. Sí, son rojitos. Ok, vamos a matarlos. ¿A los humanos? Eh... Ok, interesante. ¿Cómo crees? Ay, camina muy rápido. Oh, monedita. Oh, no la agarré. Ah, pero no la agarré yo. No, no, no. Acá hay otra moneda. ¿Y una armadura? No sé de qué es la armadura. A ver, es de mago. Necesito poner un reflejo de... Con la tecla, eh. Porque ustedes son demasiado rápidos. Está fea esta armadura. Ah, pero tiene más armadura. Ya. Vamos, Pepita. Tenemos que encaminarnos. Sí, pero tiene poco HP. Entonces, ¿empezamos a trepar o qué? Si se trepa o está abajo. Está abajo, está abajo. Ah, ok, está abajo. Mira un campfire. Genial. ¿Dónde están? Yo estoy al lado del árbol. Más bien lo podemos hacer bajar. Oh, shit. Me debí de haber curado primero. ¿Ya lo hiciste bajar? No, no, no. ¿Ya? Sí, ya. Me está siguiendo. Ayuda. Ayuda. Yo ahorita voy. Necesito reponerme un poquito. Oh, oh. Vino como puede estar aquí. Voy, 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 voy. Vamos, Pepita, vamos. Vamos, Pepita, vamos. Vamos, Pepita, vamos. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando gire, quítense. ¡Ay, ay, ay, ay! No quiero morir tan joven. Pepita, no mueras, Pepita. ¡No, Pepita! A ver, Pepita, ya me traes. No, verás, Pepita. Estoy viendo más rápido que yo. Pepita. ¡No, Pepita! ¡Au, au! ¡Au! ¡Es cara abajo! No puedo dormir. ¡Es cara abajo me sigue! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Vamos a emprender, ¿cómo quieres dormir? Yo quiero dormir. Mata a esos carabajitos. ¿Cómo me mató hasta acá? ¿Pero por qué? Ah, ¿porque estaba como envenenada o algo así? ¿O qué? Au, estoy muerta. Puede ser, sí. No entiendo. Sigue tú, Mariel. Sigue, Mariel. Ahí voy. Ya voy llegando, ya voy llegando. No te preocupes. Sigue atacándolo, sigue atacándolo. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Curé a mi! ¡Tacala, tacala, 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 tacala! Bien hecho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me tengo que curar otra vez. ¡Ay, cuérense! Me quedan ocho pociones. Ya te curé, ya te curé. A mí me quedan seis. Fluffy, no mueras. ¡Te pide morir! ¡Te pide morir! Estoy curando a Fluffy. ¡No, Fluffy! ¡No, Fluffy no! Si mueren, ni modo. No, los ships son más importantes. Oye. No puedo si está ahí arriba. ¡Ay, casi muero, casi muero! Me quedan tres pociones. Ahí va. Otra vez. ¡Ay, no llevamos nada! ¿Cómo lo íbamos a matar hace rato al otro? ¿O era este mismo? Algún día, algún día. ¡Ay, ay, ay! ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguas! ¡Está persiguiendo a Karu! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Aguien, sal! ¡Curé a alguien, no sé a quién! ¡Si me puedes curar a mí mejor! ¡Ay! Espera, espera, espera. ¿Dónde está? ¡Ay, me está disparando! ¡Es que dispara! ¡Justamente cuando te curé! ¿Cómo crees? Yo no sabía que disparaba. Con razón me mató hace rato. ¿Alguien le está pegando? ¿Sí? Sí, podemos. Le estamos haciendo más daño que hace rato. Pues obvio, porque ya subimos un poquito. ¡Ya llegué! ¡Aprovechemos, Mariela, aprovechemos! ¡Ay! ¡Cúrame, John Porfis! Yo también te estoneé. ¡Ja! Si te esperas a que esté estoneado o algo así, armaría. ¡Gracias! ¡Au! ¡Au! Y Pepita falleció, apenas iba a decir, mató a las dos ovejitas. ¡Bete! ¡Tómate esto! ¿Cómo te atreves? ¡Ya casi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pepita apareció y luego, luego le pegó. ¡Legamos la mitad! ¡Legamos la mitad! ¡Ya casi, ya casi! ¡Empieza a girar, quítense! ¡Au, au, 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 au! ¡No lo estamos dejando! ¡Bien, Karol! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Morí! ¡Moriste! ¡No muero, no muero, no muero! ¡Please, please, please! ¡Ay, ay, ay! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡No, no, no, no! ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Ya estoy aquí todavía! ¡Juntó con las dos ovejas! Voy a tomar mi última poción, ni modo. ¿Y si le tiro una bomba? ¡Ah, no! ¡No, no! Porque también nos hace daño. ¡No, no seleccionan su víctima! ¡Como morí! ¡Y se reinició! ¡Fuck! ¡Se reinició! ¡Y ahora no tengo pociones! ¡Se reinició! Iba apenas a tomar la poción, pero dije, no, ya va a llegar John Chris. ¡Dup! ¡No puede ser! ¡Mis pociones! Si con pociones no lo maté. Vamos a tratar de seguir matando, matarlo o no. ¿Otro intento sin pociones? Espérense, vamos a subir. Ya casi todos subimos. No, de hecho, no. Sí, a mí me faltan 18. Vamos a matar a estos virus de aquí. A mí me falta mucho. Y luego vamos con los de acá, mira, estos. ¡Hey! Y ahora en lugar de subir la mascota, subimos nuestro ataque. 118 de 140. Yo 91 de 140. Me faltan 10. ¡Mumblebee! Digo, Hornet. Ven acá, Hornet. Si encontraron un hit, aunque me diera así muchísima mana, podría curar sin parar. Es que mi mana, cuando curvo a alguien, gasta toda, toda, toda mi mana. Ah. Por eso es difícil. ¡Una mole! ¡Ay, pobrecito! Lloró, lloró. ¡Névelo! Me quedan 40. ¡Ay, no llores! No llores. Pobrecito. Por eso dejé la ciencia, porque los hamsters lloraban. Vamos acá con las alpacas. ¡Alpacas! Alpacas. ¿Dónde están? ¡Ay, son tan lindas! ¡Yo quiero una! ¿Qué es lo que tienes que tener? Mira, aquí hay una en el agua. Ah, no me acuerdo. ¿No puedo subir? No puedo subir. Con control. No porque hay un escalón. Oh, Dios. Tan cesado. Ya, ya, ya. Y me perdí las alpacas. Ah, maldita alpacas. Se volvía a meter. Ay, no me pienso lanzar al agua otra vez. ¿Qué es eso? ¿Un oso? ¿Un gato? ¿Podemos contra él? Mira, esto es un gato grandote. Vamos contra él. ¿Es azul? Es morado. ¿Morado? ¿Esto? ¿Esto no es morado? ¿Esto es café? No, pero el nombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es un boss, es un boss. Muero, 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 muero. Y no tengo con qué curarme. Así que... Ah, gracias. ¿Te curé? Gracias. ¡Una bomba, una bomba! Tiré una bomba, creo. No, no, oh my god. Creo. Ups. Estoy un peligro para la sociedad. ¿Eh? Ya casi. Arrincónenlo. John Chris, ¿podrías curarme, por favor? Para no quitarme de que... ¡Ay, ay, ay! ¡Me estuneo! ¡No, muero! ¡Ah! ¡Me está persiguiendo a mí! Yo me estoy tratando de... ¡Oh, cielos! Gracias. Ya casi. ¡Casi muero! ¡No, no, no, no mueras! ¡No, mueras! ¡Eh! Ya casi. ¡Este muero un poquito! ¡Ah! ¡Por fin! 39, wow. Ah... ¿Gané uno de experiencia? ¿What? No. ¿Cómo? No es cierto. ¡Ah, no, no, no! Bueno, dice uno de experiencia. Y eres nivel 4. Ya, pero ya soy nivel 4. ¿Hm? Aprieta X y sube el nivel. Ahora sí, vamos contra el boss. ¡Talcer intento! O quinto. O décimo. Déjame pausar esta grabación y ahorita voy a empezar otra. Ok, estoy grabando de nuevo. Tengo dos. Yo quisiera una. Sí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Pero, esperen, esperen. Todavía sigo aquí escogiendo. Me quedé, me quedé viendo el paisaje. El hermoso paisaje. Aquí tira dos pasiones. Bueno, nivel 6. Está bien. Y este. Este ya no puedo. Ya no puedo. Ok, en el siguiente aumento el otro. Ahora sí. Hay dos posiciones. Esto es conseguir más posiciones, por cierto. Yo tengo nada más cinco posiciones. ¡Wow! Yo tengo cero. Sí, porque yo no voy a agarrar esas porque son fáciles. ¡Mande! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! Marítasea, marítasea, marítasea. ¿Y desaparecen las cosas en el piso? Gracias. Usé dos posiciones por equivocación. ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Cómo hago una posión? Tengo tres posiciones. La poción tienes que tener la... ¿Cómo se llama? La botellita, el frasco y luego pónale agua y luego la crafteras con las plantitas. ¿Las de corazoncitos? Sí. ¿Listas? No. Ay, bueno, quería hacer dos posiciones, pero... Ok, vamos. ¿Ya está? Ando, ando, ando. Y ahí está. Sí. Ay, este cerdito lo detrás. Oye, ¿y no me curaste antes de empezar, John? ¿Podrías curarme antes de empezar, por favor? Gracias. Muy amable. Y yo me quedo atrás, puedo hacer... Ah, ya, 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 ya. Se me olvidó que hay que... 80 hits, 82, 83, 84... Oh, no voy. Ay, 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 yo también. Se me olvida que cuando gira... Oh, a mí también. Ok, última poción, ahí va. Esto no está funcionando. Deja de usar tantas pociones, simplemente quítense cuando los ataques. Esto no está funcionando. Ay, 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 ay. Fallecí. ¿Falleciste? No crees. Y las ovejas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué necesitan usar sus ataques que stonean? Acá puedan. Es lo que estoy tratando de hacer. ¡Uy! ¡Qué! Y tenía... ¿Tenía que venir hacia acá? Tenía que. Aguanten, ahí voy, ahí voy. Vamos, ovejas. Aguanten. ¡Wow! ¡Oye, John, casi te... Es que es malo. Eres malo. ¡Tin, din, din, din! ¡Uy, uy, 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 uy! Y gira, gira todo lo que quieras. Es que aunque no estés cerquita, como quieras decirte hace daño. Sí, tiene bastante alcance. Alcance. Ay, 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 sospecho que va a girar. ¿No? Sí. Ay, giró hacia mí, además. John, ¿podrías curarme, por favor? Ay, 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 no, no me dispares, no me dispares. No, 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 no. Me dispara sus flechitas. No me dispares tus flechitas. Gracias. Ay, ay, tenía que girar hacia mí otra vez. Pero no te mató, mató a Pequita. Me escudó. Va a girar, va a girar, va a girar. ¿Ya giró? No, todavía no ha girado. O sea que ya va a girar. John Cristo calladito. Está concentrado. Está curando. Es difícil, ¿sí? O sea, el mago no es lo mejor. Tengo que hacer daño al monstruo y curar a la vez. Ya sé. Y curarme a mí aparte. Yo por si vuelvo a volver a hacer healer. A mí me encanta hacer healer. Ay, me mató, pero ¿cómo? Tengo que concentrarme mucho. Ahí voy, ahí voy otra vez. Aguanten. Auxer no está atacando a mí. Ayuda, 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 ayuda. No, 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 cuidado, cuidado. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, bombas everywhere. Oh, wow, te mataste, te mataste. Te mataste. Casi la mata. Suicidio. Casi la matas y ya casi lo matamos. Ajá. O sea, ya no tengo pociones. Tenía que intentarlo, sorry. Sorry, tenía que intentarlo. Ya no tengo pociones, John Cristo. Prueba de control. Oh cielos, oh cielos. Mariel, cuidado. Espera, espera, Mariel, ven, ven, ven. Cércate a mí, Mariel. Ay, 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 casi me mata. A mí también. Tranquilos, no pasa nada. No pasa nada. John Cris, ¿podrías curarme en esta distracción tan? Por favor, si eres tan amable. Si te dejas de mover, claro. Ok, ya me deje de mover. Tienes que esperar. Aguanta, Mariel, aguanta poquito. Au, casi muero. Gracias. Matar a Pepita. Ahí voy, Pepita. ¿Cuántas veces mueren estos animales? Pues si dejas de moverte como loca, tal vez te podría ayudar. A ver, Mariel, ¿dónde estás? Es que te tengo que ver para poderte. Tienes que alejarte de mí, ¿no? Ah, ya te acordó. Gracias, Jucris. Pero déjame curarme a mí misma. Por si las dudas. A mí también. Wow, ¿cómo hizo eso? Estaba casi llena. Yo tenía casi toda la vida. Ok, me rindo. Vamos a poner otro boss. Y lo pasamos ahorita. ¿Por qué, Mariel? Eso está divertido. ¿Qué quieres hacer eso, Mariel? Vamos a subir eso toda la semana. Ya sé. Pero es que están las ruins of the terror. Al noroeste, Mariel. Dijiste que tenías hasta las 4, Mariel. Sí, pero... ¿Son las 4 y media? Pero dijiste que hasta las 4, Mariel. Ah, ¿sus 4? Sí, dijiste que hasta las 4, Mariel. Quiero seguir jugando. Bueno, yo me tengo que ir, pero ustedes pueden seguir. No, no, dijiste hasta las 4, Mariel. Bueno, seguimos pronto, prométele eso, Mariel, por favor. Sí, seguimos pronto. Sí, muy pronto. Muy, muy pronto. Porque se va a atascar mi memoria y ya no puedo grabar más yo. Tengo ya un archivo de 186 gigabytes. Ok, bueno, ya entonces. Vamos a despedirnos por ahora, aunque yo no esté haciendo berrinche. En mi canal, sí. Ya ves, ya ven todos, nos ama. Pero se hace. No, solamente quiero seguir jugando. Miren esa sonrisa, miren esa sonrisa. Esa sonrisa hermosa de ranita. No miente, es sincera. Es una sonrisa sincera. Es súper sincera. Esas verrugas en la espalda, wow. Las chicas están vueltas locas. Sexy, sexy. Oh, quiero ese arbustito. No, 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 no. Bueno, ya ven en el canal. Eso no se ve nada bien. No se olviden de pasarse a los canales de John Chris y de Caro. Que están en la descripción, en el dúlido. Lo mismo para ellos. Sí. Y que tengan un excelentísimo día. Estoy haciendo cosas sucias con hablar. Eww. Eww. No veas pepita. Vámonos, vámonos entonces, Mariel. Dejémoslo solo. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.